Y lo primero, como cualquier política, hay que definir cuál es el objetivo de la política, a dónde queríamos nosotros llegar con esta política. Y nos trazamos dos aspectos importantes. Y aquí es donde tiene que ver mucho el papel del comunicador social en el abordaje de la problemática. Es decir, cuando uno se plantea un marco lógico para construir una política, debe definir primero cuál es el problema, para qué va a ser uno una política pública, definir bien claro cuál es el problema, delimitarlo en su contexto. Y lo mismo le corresponde, desde mi punto de vista, y según mi lado sabe entender, a un comunicado, a un periodista, definir cuál es el problema. Luego saber cómo ese problema le afecta a una comunidad. O sea, ese problema, en mi lenguaje, es un factor de riesgo. Ese factor de riesgo no detectado en la comunidad se convierte en un conflicto. Y muchas veces, tanto a los periodistas, a ustedes, los llaman cuando ya estamos a nivel de conflicto. Y nosotros, la policía es peor, nos llaman cuando ya el problema ya se desataron los fracasos, como decimos en Buenchampín. Y entonces, la policía tiene que llegar a restablecer el orden público. Y el orden público no es otra cosa que, también, si es necesario, llegar al uso de la fuerza pública, como lo establece la Constitución, para devolver el orden público a una comunidad. ¿Y saben para qué sirve la prevención? Para riegar a restablecer el orden público. Sirve para preservar el orden democrático. Y definir la manera de cómo, si puede, en un momento dado, estar sufriendo algún tipo de riesgo ese orden democrático. Establecer los mecanismos para restablecer el orden democrático. Agarrote de policías, ¿no? No, porque eso sería ya cuando hay un problema donde se ha roto el orden público. Entonces hay que distinguir entre orden democrático y el orden público. Y es ahí donde la prevención entonces juega un rol importante. Y el objetivo para nosotros de esta política es, fíjense, asentar las bases de una cultura de prevención por convicción de la violencia y el delito, basada en que la población participe. Para cumplir dos cosas. ¿Qué cosas queremos cumplir? Que esta política logre contribuir a la reducción de la violencia. Pero a otro desafío más, que es el más complicado. Y ahí es donde ustedes, los comunicadores y nosotros, tenemos una tarea bien grande. Fíjense, reducir el temor de las personas a ser víctimas de la violencia. ¿Será que yo como periodista, como comunicador, juego algún rol importante en lograr que las personas también se sientan más seguras o no? ¿Qué dicen ustedes? Fíjense, algunos países, voy a poner el ejemplo de Chile. Los ciudadanos chilenos están por abajo de los 10 homicidios por casi 10 habitantes. ¿Saben cuáles eran uno de los temores del chileno? Ser víctimas de violencia relacionada al narcotráfico. En Chile no hay narcotráfico. Es decir, que muchas veces las poblaciones, cuando han logrado trascender y tener buenas prácticas de convivencia pacífica, aún y cuando estén pacíficos, siempre puede haber un factor externo que los acobes y los haga sentir amenazados por lo que le está ocurriendo, como el caso de Chile, a otros escenarios en la parte del cono sur del continente. Entonces, siempre este tema es un tema complejo, pero que nosotros como gobierno no estábamos dispuestos a dejarlo en el olvido. Porque el presidente Otto Pérez Molina lo ha dicho. Yo creo que ustedes escucharon el tercer informe. Él decía que teníamos una realidad en la baja de indicadores de violencia, en algunos de ellos, y poníamos el caso de los homicidios o del robo de vehículos. Pero decía el presidente que la percepción de la población sobre esa realidad viene bastante atrasada, viene muy rezagada. Y aquí nosotros en el objetivo de la política estamos tratando de que vayan más o menos a la misma velocidad.